Bueno, y para seguir desarrollando este tema, hacemos contacto con el analista político Juan Luis González Pérez, quien se encuentra desde Cádiz, en España. Hola, señor González, ¿cómo ha estado? Gracias por atendernos. Y bueno, ¿puede el régimen de Israel llevar a cabo agresiones contra Siria cuando quiera? ¿Qué dice la ley internacional sobre este caso? Pues claro que no puede. Todos los ataques que Israel ha lanzado contra Siria son absolutamente ilegales a ojos de la legislación internacional y violan la carta de Naciones Unidas que rige las relaciones entre los estados para que en el mundo no impere la ley de la selva. Pero, desgraciadamente, este tipo de acciones no deben sorprendernos porque han sucedido muchas. Israel, junto con Estados Unidos, son los países del mundo que más desprecio manifiestan por la legalidad internacional y actúan cada vez que pueden como auténticos pistoleros al margen de cualquier norma básica de convivencia. Lo hemos visto hace unos pocos días atrás con el ataque de Trump a la base de Jairat y acabamos de verlo con este nuevo ataque sionista sobre Damasco. Y como decía antes, pues tampoco es nada nuevo en el conflicto. Israel se lleva comportando desde el inicio de la guerra como la fuerza aérea de Al Qaeda o del Daesh. Podemos ver tranquilamente, consultando simplemente las hemerotecas, cómo Israel ha prestado apoyo aéreo muchas veces a los terroristas. Israel les ha enviado armas que después hemos visto abandonadas en muchas de las ciudades que el ejército árabe sirio ha ido reconquistando. Y, sobre todo, Israel les ha prestado apoyo en retaguardia, sobre todo apoyo hospitalario. Se cuentan por miles los terroristas heridos que han recibido tratamiento en hospitales israelíes cerca de la frontera. Y tampoco pensemos que lo hacen a escondida. Muchas veces algunos de los dirigentes sionistas han manifestado que los terroristas que están operando contra el ejército sirio no son sus enemigos. Incluso, creo que hace un par de días, el Daesh llegó a pedir disculpas a Israel por un ataque erróneo que hicieron contra las fuerzas sionistas. Eso demuestra que las relaciones entre los terroristas a Israel son bastante, bastante estrechas. Y, por último, no me gustaría dejar de decir que todo el mundo sabe que una de las razones que ha motivado la agresión contra Siria es porque Siria no se ha doblegado nunca a las exigencias de Israel. Y algunos países de la OTAN lo han dicho muy claramente. Podríamos citar algunos del Reino Unido y tal, pero quien estuvo más claro en ese tema fue Hillary Clinton, que dijo que había que destruir Siria para beneficiar a Israel. Este es en el marco en el que se mueve este ataque y en el plano que hay que situarlo, la cooperación de Israel con los terroristas que están atacando a Siria. Bueno, pues es Juan Luis González Pérez, analista político desde Cádiz, muy amable por su importante punto de vista.